¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo les puedo comentar que estoy contento porque por fin empezó la campaña que se denomina Ayudarte y nos convocaron varios artistas, somos 30 artistas, a donar nuestra obra para que esta fuera vendida a través de una organización que se llama Donadora, que es sumamente seria y lo que se recabe de dinero va a ser donado de lo que yo entiendo de la Cruz Roja Mexicana. Esto lo están organizando tanto una galería que se llama Pedro Ávila aquí en México, Ana Contem y Victoria Molina y me siento sumamente agradecido de que me hayan convocado con estos artistas a participar. Te pido de favor muy personal, si puedes darle un poquito de difusión a esta campaña, voy a poner aquí las ligas, son diversas ligas, una es de un video que yo hice explicando esta campaña y hay otros ahí que es de donadora directamente para entrar a la página y ver de qué se trata y si alguien quiere donar simplemente también lo puede hacer sin adquirir una obra de arte. La idea es nada más para que la gente no done solamente dinero, sino pues pueda adquirir a través de su donación una obra de arte. También se creó un catálogo en la página ISUE y pues ahí puedes ver el catálogo. Entonces, bueno, si no quieres donar y bueno, nada más quieres ver el catálogo, pues velo. Pero te agradecería si le puedes dar algo de difusión. Es una causa sumamente noble, va a estar presente hasta el, creo, 4 o 5 de junio. O sea, todavía 40 y cacho de días. Y bueno, este, pues te agradecería si lo puedes difundir. Al igual que compartas este video, como todos los demás, porque he subido en redes sociales esta campaña. Mucha gente le pone like y qué bonito te quedó el cuadro y qué padre. Pero lo que me importa es que haya difusión, porque por más difusión que haya, entonces es más factible que haya gente que realmente llegue a donar. La donación más económica que puedes hacer es de 450 pesos mexicanos, que equivale aproximadamente a 20 dólares, creo, si no estoy equivocado. Bueno, entonces ahora sí, empecemos con la lectura de las cartas de los ángeles. Empezó con las de la Virgen María, que son estas de acá. Y voy a hacer el oraculio exactamente como la semana pasada. Este, porque un familiar está pasando por una situación difícil. Entonces, este, creo que ayuda un poquito para la gente que está pasando por una situación difícil. El saber qué virtud nos están pidiendo trabajar día por día. Y como es una sola palabra, es un poco más simple de realmente quedarte con ese mensaje para ese día. Y, como he dicho en otros videos, por la misma contingencia, por la pandemia, es más fácil si te llevas día por día a que si tu mente está con el qué pasará, etc. Entonces, para calmar a tu mente, si no sabes meditar, si no sabes estar calmado, si no te sirven los cinco principios de Reiki porque no lo sientes, entonces, bueno, esa palabra es la que te va a dirigir ese día para vivir el momento presente. Entonces, bueno, voy a utilizar las de la sanación con ángeles también de Doreen Virtue. Y, como dije, va a ser uno por cada día de la semana. Y recuerda, dentro de toda esta situación, mantente siempre positivo a positivo. Todo se va a solucionar de acuerdo al plan divino. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para el día lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Como ven, hay veces que la carta me brinca muy rápido. Siento que esa es la adecuada y otras donde tarda un poquito. Así es este proceso. Por si llegas a hacer lecturas por tu parte. Y de mis cartas voy a agarrar solo una carta como carta adicional para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Y vamos a ver cómo se unen las cartas. Muy bien. Empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mother. Madre. Y dice. I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Abro mi corazón a la humanidad y a la divinidad de mi madre. Y esto no solo se refiere a la madre biológica, terrenal, que también podría ser Gaia, la tierra, sino a la madre celestial. Al fin y al cabo nos están pidiendo trabajar la parte compasiva femenina. La madre es compasiva, es cariñosa, es ternura, es compasión, es misericordia, es entendimiento, es comunicación. Todas las virtudes femeninas de esta sensibilidad de unión también. Todo lo que es una madre o lo que para ti debería de ser una mamá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo siguen las cartas. Y como dice. Abro mi corazón a esta energía de humanidad y de divinidad. Bueno, para el día lunes nos quieren dejar saber. Poder. Miren qué tal. Se repite justamente la misma carta en el mismo día que la semana anterior. Para el día martes. Dice manifestación. Bueno, es increíble cómo se están repitiendo. Esta creo que fue la del miércoles de la semana pasada. Esta ahora cayó en martes. Para el día miércoles la carta dice equilibrio. Bueno, ese es el equilibrio. Yo lo siento que es un poquito como serenidad, balance, mantener los pies sobre la tierra. La carta de la Virgen María la semana pasada fue, este, ay, se me fue ahorita el nombre. Este, como objetividad, pues, al fin y al cabo, ¿no? Este, entonces, bueno, creo que tiene que ver con esta carta. Es lunes, martes, miércoles, jueves. Nos quieren dejar saber sueños. ¿Ok? Vamos a ver cómo prosigue esto. Para el viernes, descanso. ¿Ok? Sueños, descanso, sábado. Resurgimiento. Y para el domingo, crecimiento espiritual. ¡Wow! Me encantaron. A ver, voy a hacer aquí una pequeña pausa en enlazar las cartas. Yo como lo siento, esta situación por la que estás pasando, en mi caso está pasando a mi familiar, le está pidiendo mantener su poder, le está recordando que tú puedes, esto es solucionable, esto es algo pasajero, es algo que tú puedes hacer. Se está manifestando el resultado del trabajo. Mantente en equilibrio. Sigue soñando, descansa después de esta fase que te ha costado energía, tal vez por un estrés, por no comprender la situación, por la situación que fuera. Resurges nuevamente de esta situación, ¿no? Es como, después de haber corrido un maratón y que te cansaste mucho, y bueno, haces una pausa, ¿no? Y bueno, resurges y retomas la carrera, ¿no? Y sacas la conclusión que todo esto ha contribuido a tu crecimiento espiritual, ¿ok? Y hago hincapié nuevamente, todo esto bajo la tutela de la energía de la maternidad, de la madre. O sea, todo con comprensión, con amor, con amabilidad, con cariño, etc. Esta es la clave, ¿no? De cómo pasar toda esta semana. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta adicional dice para todos nosotros, miren qué tal, reencuentro, ¿no? El reencontrarte contigo mismo, con los demás, con la situación, reconectarte. Dice, Arcángel Israel, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, nos están pidiendo reconectarnos con nosotros mismos y reconocer nuestros poderes, nuestras virtudes y nuestras metas. Y nos recuerdan que no estamos solos. Y reconocer nuestra propia divinidad, nuestro propio poder, nuestras propias virtudes. Entonces, bueno, es un trabajo intenso, es interno y es de mantener el equilibrio, ¿no? Entre tal vez emociones que afloren, entre situaciones tal vez desconocidas. Pero lo podemos manejar y todo como recuerdo, a través del amor, la compasión, la comprensión. Todo lo que es una madre, ¿no? Una madre amorosa. Muy bien, creo que queda muy claro. Y, este, bueno, te recuerdo, te agradezco que seas parte de Además Bienestar Holístico. Te agradezco que te suscribas, te agradezco que compartas estos videos, que compartas el de ayudarte de esta campaña. Tanto el que yo hice como el de la campaña misma. Lo que puedes hacer para ayudarme a difundir esto sería muy bueno porque realmente es una buena obra de caridad, una buena campaña. Este, yo esta pintura que denominé Despertar la realicé en tres días, este, con mucho amor para que pudiera entrar a tiempo en esta campaña. Porque donadora, checa antes de hacer, de dejar entrar a alguien en su plataforma, qué tan serio es todo esto, si realmente los fondos van a llegar a donde deben de llegar, etc. Entonces, por eso fue así como muy rápido y tardó tiempo en ser aprobada toda la campaña. Este, pero creo que es una manera bonita de poder aportar algo positivo. Y, pues, ojalá te sirva también un poquito como inspiración el poder actuar positivamente. Lo puedes hacer compartiendo esta campaña y, pues, ayudas a que estemos en un mundo mejor y más bello. Te agradezco de corazón tu atención. Espero que te encuentres muy bien. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Namasté. Hola, ¿qué tal? Soy René Chen. Soy artista plástico. Y me siento muy contento y muy honrado en haber sido convocado con otros artistas a participar en una campaña que denominamos Ayudarte. El propósito de esta campaña es que desde casa puedas adquirir una obra de arte de todos los artistas que estamos participando. y a través de esta compra va a ser a través de donadora, la organización donadora y va a recaudar estos fondos para la Cruz Roja Mexicana, para equipos médicos y diferentes cosas que se necesitan por el COVID-19. Yo me diría la tarea de hacer una obra específicamente para esta causa en tres días, lo cual es un tiempo récord, que es esta de acá, la denomino Despertar y puedes checar el precio. Bajé el precio un 15%, aparte de donar mi tiempo y mi obra, pues también quiero contribuir para que realmente alguien adquiera esta obra o alguna de las obras, si se puede, todas las obras, para que recaudemos por lo menos 450 mil pesos. Creo que es una manera muy fácil en la que puedes contribuir desde casa y estas obras, ya puedes leer la dinámica como va a ser, pero se van a entregar a partir de julio, creo, para las personas que ya han adquirido las obras. Agradezco tu cooperación, quédate en casa, muchas gracias por tu atención y espero que estés muy bien. Agradezco tu cooperación, quédate en casa, muchas gracias por tu atención. Agradezco tu cooperación, quédate en casa, muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! ¡Gracias!